Es un medio naranja Esta debería estar cerca porque requiere un poquito de DNA Esta canción es para ti Es un obsequio muy sencillo por quererme así Esta canción lleva tu voz Porque mi voz es un reflejo de tu gran amor Y esta canción tiene valor Porque se ha hecha con la fibra de su corazón Esta canción es tuya porque eres diferente Porque sabes quererme de tu especial manera Por eso donde quiera diré que es para ti La canción es tuya porque eres diferente Esta canción es como el mar Como el amor con sus misterios aún sin descifrar Esta canción tiene el son del primer beso que me brindas al salir el sol Y esta canción tiene un porqué Es como un puente entre el ensueño y lo que puede ser Esta canción es tuya porque eres diferente Porque sabes quererme de tu especial manera Por eso donde quiera diré que es para ti Esa canción es tuya porque eres diferente Es un rebe, es un espejo que refleja su forma de ser Y esta canción no tiene ni idea Solo un futuro que nos dice hay que tener fe Esta canción es doña porque eres diferente Y es que sabes quererme de tu especial manera Por eso donde quiera diré que es para ti Esta canción es para ti Es un obsequio muy sencillo Por quererme así Trompeta bonita en San Sebastián Un 8 de enero que más 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 Un 8 de enero que más